Como les decía, esta noche me acompaña una hermosa mujer Una mujer muy linda, muy respetable, muy cariñosa, muy querida Entre toda su familia y la mía Y los amigos también Con todo el cariño y el respeto que merece ella vamos a dictarle esto que dice así Algo de mi propia inspiración ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.